Vamos a hablar con una médica dermatóloga, Ana de Pablo, que nos va a contar acerca de cómo usar el repelente, cuál tenemos que usar, cuáles son los beneficios también para nuestra piel. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. Cecilia y José, el equipo de la mañana del 4, la saludamos. Buenos días, espero ser útil en este tema, que es un tema realmente muy importante en este momento para todos los argentinos. Muy bien, doctora, yo voy a arrancar así por la pregunta, ¿qué es el efecto o cómo actúa el repelente para que los mosquitos no se acerquen o no nos piquen? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, la mayoría de los repelentes actúan, digamos, no se conoce perfectamente el mecanismo de acción, pero actúan modificando el olor de la piel del humano y eso hace que esta piel no sea atractiva para el mosquito, que el mosquito es hematófago, eso quiere decir que vive de picar y chupar la sangre del humano. Bueno, al cambiar el olor, esto cambiaría la apetencia del mosquito por picar la piel. La mayoría o casi todos tienen este mecanismo, algunos además hay otros mecanismos postulados como que alteran ciertas sensaciones en las antenas que tienen los mosquitos, percibir que hay un humano cerca, bueno, hay distintos mecanismos, pero fundamentalmente es por el cambio en el olor que produce en la piel del humano. Ahora, doctora, muy buenos días antes que nada. Así como en los protectores solares, por ejemplo, hay diferentes factores de protección, ¿pasa lo mismo con los repelentes y en este caso cuál se debería usar en el marco de una epidemia o de una situación epidemiológica, perdón, fuerte como la que está viviendo la Argentina hoy por hoy? Hay distintas concentraciones, todos los que han comprado un repelente, ahora han visto que hay repelentes naranjas y repelentes verdes del envase. Bueno, eso es por la concentración del producto. La mayoría de los repelentes tienen algo que se llama DET, que está en distintas concentraciones. Los verdes tienen hasta un 25% de concentración. La concentración lo que hace es mayor duración del efecto de repeler al mosquito. No es otra cosa. O sea, la aplicación tiene que ser más frecuente cuando uno usa un producto naranja aproximadamente cada dos horas. Los verdes pueden durar 5, algunos dicen hasta 6 horas y volverlo a aplicar. Doctora, ¿cómo sería una aplicación adecuada para nuestra piel, por supuesto? Y si hay una diferencia aquí en dónde vamos a aplicar o de qué forma entre lo que serían los adultos y quizás las infancias, ¿no? Los repelentes que tienen esta composición, que recién dije DET, que son la mayoría, que se venden en el mercado, pueden ser aplicados a partir de los dos años. No pueden ser aplicados en menores de dos años. Después, no hay limitación de uso. Siempre hay que evitar, obviamente, la zona de los ojos, porque son muy irritantes. Los repelentes vienen en distintas presentaciones. Hay aerosoles, hay cremas, hay geles, hay pulverizadores, que es como un aerosol, pero no tiene la fuerza del aerosol. Sí. Obviamente, los que vienen en forma de spray son mejores para colocar sobre la ropa. Hay que recordar que el mosquito, salvo que uno tenga una ropa muy gruesa, va a picar a través de la ropa. Entonces, si uno va a estar en un ambiente que sabe que va a haber muchos mosquitos al aire libre, lo ideal es usar ropa que proteja la mayor superficie posible. El repelente en spray se puede poner sobre la ropa. Hay ciertas ropas que pueden ser, en general, lo tolera cualquier ropa y no produce mayor problema, pero si la ropa es sintética, es de acetato, bueno, el repelente puede arruinar la ropa. Así que hay que tener presente eso. Bien. Y para las pieles que son muy sensibles, muy alérgicas, el uso del spray a veces puede ser irritante. Bien. También estos repelentes tienen olor y las personas muy alérgicas pueden hacer reacciones por el aspirar ese olor. Así que todas esas cosas uno tiene que tener presente, tal vez tratar de buscar los pulverizadores y en las personas con reacciones o que son de una base alérgica muy pronunciada, tal vez utilizar las cremas o geles. Obviamente no lo van a poder poner sobre la ropa, pero sí sobre la piel que esté al aire libre. Doctora, le agradecemos por estar aquí en la mañana del 4 con toda esta información tan importante en estos tiempos. Que tenga muy buenos días y un excelente fin de semana. Hasta luego. Bueno, muchas gracias a ustedes.